Saludos, saludos. Ahora vámonos con otro tema también muy polémico, Raquel Vigorra. Resulta que Raquel Vigorra estuvo en una entrevista en ese en serio, y ya ves que en ese programa siempre se vuelve muy mediático todo lo que sucede ahí. Pues habló de Daniel Bisoño, tú recuerdas que durante muchos meses todos decíamos, ¿por qué no habla Raquel Vigorra después de este problema con Ventaneando y con Daniel? De ser señalada como una mala amiga que vendía a sus amigos a la revista TV Notas, que contabas sus secretos, ¿no? Y uno decía, ¿pero por qué no se defiende? Pues ya por fin después de mucho tiempo decidió hablar del tema, defenderse de alguna manera a través de una plática y decir claramente lo que había sucedido y cómo se sentía con el tema, ¿no? ¿Cómo se sentía con el tema? Y el tema no lo tocaba, según lo que ella dice, no lo tocaba principalmente por, ¿cómo decir? Estaba primero que no lo podía creer. No podía creer, según lo que cuenta, la manipulación y lo que hicieron a través de una campaña, explica ella, de Ventaneando, donde lo único que querían era desviar la atención de la verdadera noticia, ¿no? La noticia en ese momento era que Daniel Bisoño tenía serios problemas con la que era su mujer, ¿no? Se hablaba de maltrato, se hablaba de infidelidades, se hablaba de muchas cosas. Y de repente, de la noche a la mañana, el tema fue Raquel Vigorra traicionó a Bisoño y todo esto es culpa de Vigorra, ¿no? Y Vigorra es la enemiga de México y llevaban al estudio de Ventaneando a gente que hablara mal de Raquel, a excepción de Coque Muñiz, que se negó a hablar mal de Raquel Vigorra en este programa. Y entonces ella dice, pues que la utilizaron y que sí fue muy doloroso y que si ella realmente hubiera o hablara del tema en este momento y de todo lo que sabe y de lo que sucedió, podríamos sorprendernos. Esa es la declaración. Y sobre todo, pues habla de esta campaña que dice, no es la primera, porque ella, al ser muy cercana a Daniel durante muchos años, sabía el modo de operar y que, según palabras de Raquel, no sería la primera persona a la que intentaron destruir de esta manera. Aquí hay muchas lecturas. Es muy interesante escuchar, por fin, la versión de Raquel. Primero porque yo pienso que los medios de comunicación nunca tendrían que ser utilizados para planear una venganza, para hacer una campaña y hacer que las cosas se desvirtúen y que no se diga la verdad, sino que de alguna manera se mande al culpable, como en este caso fue Raquel. Eso no debería de ocurrir, si nos vamos sencillamente a la ética. A ver, ¿tú le crees a la vigorra? Sabes que yo creo que sí hay parte de verdad de lo que ella está diciendo. O sea, de que ella no filtró la información. No sé, eso sí no sé. Entonces, ¿en qué le crees? En de que se armó toda una campaña. En la cortina de humo. Ajá. Que hicieron todo para que el tema no fuera lo que se estaba diciendo de Daniel, sino que el tema fuera vigorra. ¿No? Sí, la tradición de la vigorra no tanto se está divorciando. ¿Y por qué se está divorciando? Ajá, no, ¿no? Porque tú te acuerdas, la revista publicaba fotos, publicaba supuestas agresiones. O sea, hablaba de agresión física hacia la mujer, ¿no? Hablaba de infidelidades, hablaba de cosas muy fuertes en el matrimonio de Daniel. Y eso pasó a segundo plano definitivamente, porque todo mundo después no hablaba de eso. Hablaba de Raquel. Sí, se convirtió en la Panini del momento, ¿no? Ajá. Bueno, no me acuerdo qué fue primero. ¿La Panini o la vigorra? Pues la vigorra. Bueno, de tiempo la Panini, pero en esta nueva etapa de revivir al caso Panini, fue primero vigorra, ¿no? La vigorra. Entonces, esa parte no me suena, no me suena ilógica. Sí, de que le voltearon la tortilla, pues, para echarle toda la bronca a ella y que hija. Y entonces, en lugar de que se hablara de un divorcio y de un... Y de por qué se está divorciando, pues, porque lo detacharon con un chavo, ¿no? Sí, salieron fotos en TV Notas. El beso. La nota era que esta mujer es una traidora y era su comadre y, bueno, ahí es donde voltearon el escándalo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, lo que dice ella, ya lo venían un poco planeando, ¿no? Porque cuando sale todo eso, ella le manda un mensaje y le dice, oye, yo creo que seguramente lo estás pasando muy mal, que no sé qué, y que Daniel no contesta. Y Daniel no respondió. Este, esa es la versión de Raquel Vigorra que tarde o temprano la ha dado. Muy tarde, creo yo, al final. Pues, creo que... Bastante tiempo. ¿Pudo defenderse en su momento mucho mejor? Yo creo que ahí ninguno es un santo. Todos tienen cola que le pisen. También a la Vigorra Tala dijo que la trató como Judas. También, sí. Que le recomendó un lugar para... Y Niolka. Niolka. Niolka también. Niolka también. Entonces, le creo... Creo que sí la usaron como cortina de humo. Yo creo que hay un poco de verdad en las dos versiones. Pero no dudo que ella haya filtrado la información. Ajá. Sí. Entonces, ahí está la historia. Y pues aquí, como se dijo en su momento, todo el chisme. Pues hoy se da la versión de Raquel Vigorra. Esa es su versión. Este... Cada quien le puede creer a quien quiera. Cada quien le puede creer. Dice... Funny Animals. Raquel no vende piñas. También a Tala la señaló de vender información de ella. Y los perris que fue con Anita. Y que Ingrid Coronado y Poncho. Es que son muchos. Sí. También la señalaron de vender info. Que no era cierta. Raquel no vende piñas, dicen. Bueno. Tenemos un superchat de Doris Vega. Nos manda corazoncitos. Hola, Doris. Muchas, muchas gracias, Doris. Un dolarote. Qué bonito. Pásala bonito. No le creo a Raquel, dice Irma Cerón. Le quieren lavar la imagen a Raquel, dice Lucía. Yo no. Fue un circo mediático. Planeado y organizado por la Chapoy, dice Fercho. Es que yo sí creo que aquí hay verdades a medias, ¿no? Pues es lo que te digo. Todos tienen cola que le pisen. Pues sí. Que le pisen. Que es. O sea que los que trabajan en la Lala viven de la vaca. Reubíquense, dice Mamá Chismosa. Pues sí. Tiene toda la razón, Mamá Chismosa. Tiene toda la razón. Yo sí le creo la vigor, dice Melvin. Eso. Saludos desde Laboratorios Castillejos. Nos saluda Camila Contreras. Saludos hasta allá, como no. Y bueno, tenemos una segunda transmisión. Hoy en punto de las seis de la tarde. Nos pueden acompañar. Ahí les vamos a comentar qué está pasando con MasterChef. Qué está pasando también con Venga la Alegría. Hay varias notas pendientes que comentar el día de hoy. Y eso será en el extra a las seis de la tarde en este mismo canal. Pero ahorita nos vamos a la segunda transmisión. A hablar de otros temas también muy polémicos. Regresamos, producer, en una cuestión de minutos. Vámonos, Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Vámonos. Vámonos.